...y ahora acompañamos todas las emociones de Libertadores. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Flamengo! Lo hizo Dourado. Dio el gol, yo lo vi con la mano el árbitro. Le fueron a reclamar y yo no sé si no lo está parando. Atención. Adelanta de la cruz, ahí está. ¡Gol! 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 ¡El River! Llegando Mora. ¡Uh! ¡Qué bien que le metió para Everton! ¡Está habilitado! ¡Se durmió Martínez! ¡Cuarta! ¡Gol! 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 El número 22 de lo mejorcito sin duda del partido. Lo hizo Everton. 21 minutos segundo tiempo. Dos para Flamengo. Uno para River. Una clara indecisión. Y con los dedos está marcando. ¡Qué le pasa! El pelotazo adentro. La va sacando River. Aquí llega Mazzada. ¡Gooooool! 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 ¡River! Golazo de Mallada, 41 y medio. ¡River empata el partido! ¡River 2! Señores, ahora sí, los protagonistas. Va a comenzar el partido, la orden de Bascuñán, señores. Partido en marcha. La pelota la va a sacar López. La marca, la pelea y el tiro largo para Morelo. Atención, Morelo con Armani. A ver cómo se desparrama River en ese grupo. Empieza a picar Pinola, viene al centro. ¡Ahí está! Y se lo pierde. Se lo pierde River, aunque el árbitro cobro que... ¡Atención! La gente encendió los flashes, eh. Se va a adelantar Mora a Zapata. ¡Ahí buscando la salida Martínez! ¡Atención! Buena maniobra, va Enzo, va Enzo. Va, 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 va. Viene Prato, la sacó Zapata. Se viene buscando River. ¡Atención! ¡Qué buena era esta, eh! Pudo desviar, pero llega Quintero. ¡Atención, qué lindo! ¡Quintero, qué lindo! ¡Ahí está Prato! ¡Viene! ¡No, Luka, mordido! ¡Por más que pida penal! ¡Así se adelanta Quintero! ¡Tapó Zapata, señoras y señores! ¡Perfecto el arquero! ¡Muy bien! ¡Allí va el zurdo! ¡Centro de Pajoy, desvío! ¡Oh! ¡Cuánto lío tiró! ¡Tapó! ¡Tapó Armani! ¡Qué pelota sacó Armani! ¡Excelente! ¡Excelente el arquero de River! ¡Y el árbitro Vaz Cuñán! ¡Señores, marca el final de este partido! ¡No había lluvia! ¡Bueno, la lluvia hoy estuvo presente! ¡Empinada imagen, señoras y señores! ¡El partido en marcha! ¡Mondaini! ¡Quinione! ¡Va de Jesús! ¡Atención! ¡Habilitado! ¡Habilitado, sí señor! ¡De Jesús! ¡Señores! ¡La primera foto de Armani! ¡Va a dar sin marcarle el parche! ¡Como hace aquí! ¡Como con los brazos! ¡Lo sujeta mínimamente a Maidana! ¡Y lo desacomoda! ¡Ya! ¡Insiste River! ¡Martinez! ¡Centro pasado para Pinola! ¡Gol! ¡Gol! ¡No sabía cuándo ni cómo! Primero, chequear si no estaban fuera de juego ¡No! ¡Justo! ¡Vuelve! ¡Se reposició! ¡Atención! ¡Ahí va! ¡Preciado! ¡Oh! ¡El arquero! ¡Siempre el arquero! ¡Sigue Preciado! ¡El mejor que ha tenido Melec para mí! ¡El rebote! ¡La busca de Jesús! ¡La ropinola de Jesús! ¡Armani! ¡Señor! ¡De vuelta a la tabla! ¡Armani! ¡Muy bien! ¡El silbato! ¡Del señor Enrique Cáceres! ¡Allí en Guayaquil! ¡River! ¡Le ha ganado! ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Aquí estamos temprano saludándolos desde el estadio de River. Seguimos en Buenos Aires como ayer en el estadio de Boca Juniors. La orden del juez y el partido marcha. Movió River y Poncio. Sale con Montiel y con Maidana. Quintero. Buena de Quintero. ¡Atención! Le queda Prato. ¡Ahhh! 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 Checo. La perdió limpito y gana Prato. Y aquí está Martínez, Martínez, Martínez. ¡Ahhh! ¡Gol de River! ¡Lo hizo Gonzalo Martínez! Va sacando lío con Enzo Pérez Pierde en salida, Lastra gana Preciado, merece el suyo ¡Gol de Melec, señoras y señores! Lo hizo el bueno de Ayrton Preciado Descuenta para Melec Dos para River Uno para Melec ¡Señores! ¡Ha ganado River! Ahí está el Pitti, fastidioso por tener que terminar así River ¡Ha ganado River! Señoras y señores, muy buenas noches El saludo en esta jornada Es desde Bogotá La orden de juez El partido en marcha Ya sale River con Pinola Va saliendo River, señores Así va el colombiano Quintero Vino para Prato ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Prato ¡ bios golden! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de River! A bola bate No Vinícius Jr. Sobe e va embora nela O Flamengo Arrumou o posicionamento O Flamengo de novo Atención por afuera Proto Aquí está Lucas, se viene River En el comienzo del partido Martínez Arias Mandando la pelota al córner Muy buen ataque de River Pinola busca la soledad, viene el centro Primer palo, la saca Lope, Pinola Señoras y señores A punto estuvo River Es un penal, eh Se viene buscando, la pelota la quiere Centurión Que viene y está el gol de Bo Estupendo ataque de Racing en este caso Segundo palo, Bo Sigue Sarabia El árbitro que va a decir Y está molestado No va la amarilla esa Va esa Por eso decíamos, era falta de tarjeta Segunda amarilla para Poncio Empujar el partido Racing No encuentra creatividad, no encuentra pases No desestabiliza Con la pelota River Entonces, bueno, recurre al envío Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes Aquí estamos saludándolos Desde la cancha de River Play Con un fondo que Se nos vino de repente Al saludo porque está Sintonizando tu relato Bueno La última vez que se enfrentaron La orden del juez El partido en marcha Primera pelota de Pérez Aquí saliendo con Fernández Aquí está Fernández Qué buena trepada la de Milton Gascos, señores Se viene River para Montel Está Prato ¡Gol! Va sacando la pilota Palacios Señoras y señores Son cuatro contra tres Está perfectamente habilitado Quintero Ahí viene Quintero Sigue dribleando La tocuna de Racing Para atrás Ahí está ¡Gol! ¡El River! Lo hizo Palacios Inexplicable La jugada de ataque de Racing El centro de Fernández Se va cerrando ¡Lol! Dejalo, Borré ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Borré 35 minutos Señores Ha ganado River Ha ganado River Aquí en su casa Elimina Racing De los octavos de final De punta a punta Primera pelota Que va sacando Silva El envío para Romero Hace para Montel Atención Se viene River Por el primer gol Atención Montel Que la cerró Y está Prato Cierra Busto Le queda Montiel Rebote La pelota Es de Campania Mesa Mesa Pego en el travesario Aquí viene Silvio Señores Alvarmani Señoras y señores Alvarmani El anterior Lo tuvo independiente La pide Quintero Cerquita Va el colombiano Va contra Franco Sigue Borré Atención La pelota Adentro Otra vez Con Maxi Mesa Bien pasado Armani Armani Es como para no creer Aquí estamos saludándolos Desde el estadio De River Play En estos cuartos De final Que hoy se definen Una tarde Con esta panorámica Todo listo señores La orden del juez El partido en marcha Se viene Borré Libre Prato Aquí está el colombiano Y está Gol Gol Palón largo Para Gigliotti Para cerrar Maidana Gigliotti Gigliotti Armani Rebote Gol Gol Está independiente Empata Romero A los 9 minutos La pelota La va rebotando Romero Palacios Malpibe La pierde Rebote Le queda Que increíble Se viene Juanfer Ahí va Juanfer Gol Gol Era jugador Aguantame Que se viene de la cruz Y va Borré Aquí está de la cruz Señoras y señores Pilota para el colombiano Le va a pasar Juanfer Atención Borré Gol Al aso de River Campaña y el árbitro Marca el final del partido Aquí en el estadio monumental River es implacable Aquí están River y Gremia La orden del juez Y el partido marcha Ya la tiene Pino Corner para Gremia 0-0 el partido Señoras y señores Apretado partido En el monumental Valcórner va Se va cerrando Peinado ¡Gol! 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 De Gremia Lo hizo Michel 17 minutos Segundo tiempo Gremia 1 River 0 Michel lo hizo Llegando al final del partido Señoras y señores Dos semifinales Extraordinarias La de hoy Señoras y señores La orden del juez Y el partido marcha Dentro de rastrón El rebote Atención Ahí está Michel ¡Gol! 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 De Gremia Leo Gómez Señoras y señores Ya él está habilitado Everton se va Everton se va Señoras y señores Everton Everton Con Pinola Everton ¡Armani! El pase Martínez ¡Gol! 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 Prepara para hacer la salida Gómez se clasificó River a la final ¡Final! 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 En Porto Alegre Señoras y señores! River Boca Dentro de poco En la revancha Por ese Trofeo El árbitro chileno La orden del juez Y el partido en marcha Primera final Saca Barrios La pelota para Villa Acompaña a Nathan Viene Olas Gol! Gol! Gol ¡Gol! ¡Gol!